hola amigos que tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de behinders reviews algo que también procuraré no hacer es golpear la mesa porque aquí tengo mi laptop y cada vez que golpeo la mesa se sacude la webcam entonces pues la vez pasada resultó en un vídeo ligeramente borroso así que bueno de qué les voy a hablar hoy como si fuera gran misterio siempre todo el revelación o el spoiler está en el título voy a hablar de una película llamada blade que no sé cómo se llame en español la traducción literal sería culpa pero hoy te voy a platicar un poquito más de eso si se acuerdan bueno el año pasado traté de hacer unos vídeos en los que yo les mencionaba cuáles eran las mejores películas que yo había visto durante un mes específico no bueno ya estábamos casi a finales de febrero a cierto punto debería estar mencionando lo que vi en febrero pero el mes todavía no acaba entonces aunque es tarde quiero mencionarles rápidamente pero así súper flash informativo cuáles fueron las dinámicas de este vídeo era cuál era la mejor película la peor película y el descubrimiento del mes no una película de la cual no esperaba mucho esperaba poco o ni siquiera sabía nada y pum de pronto me sorprende no creo que la peor movie que viene enero del 2018 hay una peor subjetiva y una peor objetiva y al final toda la opinión de cine es subjetiva pero esta lo defino así porque creo que subjetivamente la peor movie que vi fue call me by your name realmente porque voy a poner los pósteres es una movie que odié tanto pero siento que es y más basada en las opiniones de los demás y la crítica y los óscares sé que es una movie bastante amada por todos igual la de tres anuncios afuera de big missouri es una movie que tuvo el quizá dos tres rayitas de cosas que me gustaron más pero tampoco fueron de mi completo agrado pero bueno es por eso las menciono como este peores subjetivas no porque sé que mucha gente le gustan no lo veo pero bueno en la que quizá objetivamente es una de las peores movies que vi en enero es insidious chapter 4 este la última llave esa creo que si por lejos es por mucho la peor movie que viene en enero quizá poquito atrás de ella está mace runner 3 el descubrimiento del mes una película que yo sabía que se había sonado bastante pero yo no esperaba no sabía qué esperar ni terminó gustándome incluso es de las que me duele que no hayan estado tan nominadas en los premios óscares y estoy hablando de nada más y nada menos que de florida project de sean baker yo nunca tuve chance de ver tangerine que su película pasada he visto starlet y he visto otras películas de él pero no es no tangerine que fue la que lo explotó hasta cierto punto pero a mí starlet sí me gustó bastante cuando la llegué a ver bien en aquel momento cuando la mire no estaba como tan consciente del director en su trayectoria creo que explota un poquito con su movie anterior y ahora con florida project creo que entregó una movie muy interesante yo he dicho muchas ocasiones que mother que por cierto la voy a comentar en unos segundos es mi movie favorita del 2017 pero a un nivel personal a un nivel de manufactura de arte de craft artístico y un montón de cosas creo que mother es la mejor movie del 17 pero a un nivel de significancia y de importancia y de comentario sobre el año sobre los tiempos sobre el estado social o comunitario de un país en estados unidos estados unidos específicamente creo que florida project es la película que está comentando aún más que tres billboards y con me by your name sobre la apertura o ahorita que está en este black panther colgada por todos lados yo creo que no estos movies son cosas ahí creo que florida project es la película que si habla sobre los tiempos pues para mí creo que lo mejor más adelante en otros vídeos la comentaré todavía no se estrena en méxico así que pues probablemente ustedes no hayan tenido chance de verla pero para mí prendan este pongan el ojo atento a florida project es una gran gran maravillosa película hermosa visualmente y en su manufactura pero también muy desgadadora no creo que el runner up otra movie que viene enero que se estrenó un poquito en salas es wind river de taylor sheridan que fue el guionista de sicario y de hello high water aquí hace como su intento de dirección y sigue en esta línea como del western no más que en lugares situados en el desierto es en la nieve no entonces se cambia como los settings y se vuelve como un thriller de vaqueros pero en el presente está muy suave si tienes chance de ver wind river eso fue como otro de estos descubrimientos para mí de enero y finalmente la mejor movie creo que también está un poquito quizá un poquito de más hablar de las nominadas a los oscares a shape of water me encantó lady bird a ghost story que no están los oscares pero a ghost story me encantó bastante y el artista del desastre también está muy buena pero hubo dos movies una que se estrenó en san diego que pronto va a ser nace aquí en méxico es hostiles que también es un western pero ese sí es un western western con christian bale rossamont pike es una gran movie que también es como estas películas o al menos la construcción de la movie estas movies que no tienen buenos ni malos o sea o todos son malos o todos son ambiguos pero de un modo donde las mismas personas que andan por estas rutas en de la vida se preguntan pero ya están como en su senda es su modo de vida no y más en los 1800 época de los vaqueros donde las líneas y tienen que ser como muy trazadas muy claramente hostiles o sea el título me encanta no donde todo mundo es hostil no este vaqueros contra indios y los vaqueros tienen sus razones y los indios tienen las suyas y los civiles también porque rossamont pike es una madre que pierde todo y ya te presenta los civiles pero también no sé es una gran movie y ojalá tengan chance de ver y otra que se va a estrenar así en unos cuantos días que también tuve chance de ver en eeuu es phantom 3 para mí phantom 3 me sorprendió que estuviera nominada en en oscares importantes dirección este película no es que no los mereciera pero no había sonado para nada había sonado muy poquito y aquí de pronto sorprendió entonces phantom 3 esa es del tipo de cine que me gusta no me recuerda un poquito a lo que voy a hablarles ahorita con madre de que es una movie que es no podría ser otra cosa es película es su manufactura es ahora sí que aunque suene pretencioso es esta concepto que yo tengo del cine puro no de esas experiencias envolventes donde todos los elementos musica actores este puesta en escena esa la dirección diseño de producción todo está funcionando como una maquinaria completa si se empieza a oscurecer no crean que es iluminación dramática es el sol las nubes está allá afuera este todo está funcionando para crearte una experiencia muy interesante y me gusta esto del hilo fantasma phantom 3 porque siempre en las superficies como un romance extraño pero siempre hay como una hora fantasma hasta visual de textura en la ropa en las actuaciones colgando alrededor de no sé supongo y eso es como la gran este como metáfora no el simbolismo que te plantea paul thomas anderson como todo está los fantasmas también como del pasado no y viene a reducir un montón de cosas y ya ojalá luego le dedique un vídeo propio o en esquina del cine quizá la comente a profundidad ya que todos ya que muchos tengamos oportunidad de verla este pero si phantom 3 para mí es la movie de enero en marzo perdón ya les voy a estar comentando que fue lo que viene en febrero y todo esto antes de hablar del review del review que el título menciona este quiero hablar un poquito de madre es como una dinámica que les había mencionado que iba a tratar de hacer donde para recomendar movies yo soy de las pocas personas que existen en el mundo que todavía compran dvds y blu-rays entonces que quería mencionar un poquito la compré tuve chance de adquirirla me encanta la portada hay algo que luego los voy a presionar que les presente luego otros empaques odio mucho este la franja azul hay una franja azul que 30 aquí todos los blu-rays en las cajitas pues este es el slipcover pero que siempre siento que arruina las portadas los dvds no la tienen ahorita le vamos a un dvd pero muchos blu-rays lo tienen aquí y a mí como que me molesta siempre me ha estorbado visualmente así como purista de los empaques casi casi entonces este no lo tiene está como integrado en todo esto ahí en la carátula y bueno obviamente no voy a hablar de la movie porque ya hablé bastante de ella si vieron mi top ten del dos mil diecisiete estuvo en primer lugar y también tuve chance de hablar de ella lo que quiero mencionar es por los extras incluye un making of de media hora de la película con una parte de misa arrepiente de haberlo visto porque como la movie tiene una que te da una experiencia tan cruda tan audaz que si te quedas preguntando quisiera saber cómo aronofsky hizo todo esto pero creo que hay una parte de ti mística como purista del cine que si no a veces no quiero que me levanten el telón no quiero ver este como quien está detrás de la cortina el mago de hoz pero en este documental como de media hora aronofsky entra en detalles de plan te pone que muestra como todos los preparativos los entrenamientos como ensayo el con jennifer lawrence con javier bardem y también te muestra como la ayuda que tiene con su cinematógrafo que ahorita se me va el nombre este matthew libatic como trabajaron juntos y los movimientos de cámara y como trabajaron en este set que tuvieron que construir no sé si como que te arruina un poco esta magia de la magia de una gran película pero por otro lado para cualquier aspirante cineasta cualquier persona que se fascinó con la construcción de esta movie cualquier persona que quiere levantar una cámara y filmar algo que quizás sea un poco diferente a lo que están acostumbrados o el simplemente point and shoot me pongo la cámara en el hombro y disparo o la pongo en un tripié y disparo y este creo que este behind the scenes puede inspirarlos a ser un poquito como más atrevidos o más arriesgados con sus puestas en escena no entonces esto es básicamente lo que quería recomendar se llama the making of mother este así que vienen los especial features aquí es otra de las cosas por las cuales conviene todavía este comprar blu-rays y dvds por los extras los comentarios del director hay cosas que nunca van a encontrar en netflix en itunes de vez en cuando pero a veces vienen como limitados no vienen completos siempre por eso es recomendable este pues conseguir si son movies que les gustan bastante o quieren saber qué pasó detrás yo sí les recomiendo comprar este un blu-ray y la que les voy a hablar en este cómo se llama en esta ocasión se llama blame este es un dvd este que encontré en walmart busqué busqué en blu-ray no existe luego lo busqué en línea también creo que no existe obviamente ya con esa tecnología pues rara vez uno quiere comprar dvds porque blu-ray todo se ve más nítido más bonito hd 1080 todavía no le entro el 4k creo que no tengo reproductor de 4k ni televisión para verlo pero no sabemos si eventualmente no sabemos si es algo que va a prosperar y también hay películas que lo mejor no es necesario no pero blame es una movie que yo tenía en mi radar especialmente por la actriz queen shepherd que yo la había visto en una movie que salió el año pasado llamada sweet sweet lonely girl esa sí se convirtió en una de mis películas favoritas es desde que la vi yo había comentado en mi letterbox de que son pocas las movies que desde que empiezan o más bien desde que terminan yo digo acabo de ver una de mis nuevas favoritas de toda la vida no y creo que este esa de sweet sweet lonely girl se convirtió en una de estas movies es el tipo de película que me encanta con pocos actores situaciones extrañas que se van desenvolviendo simplemente por la mente de los personajes no lo tiene un poquito como always shine que la me llegué a mencionar alguna vez en un programa o de modo de esta película alemana me parece neon demon tiene como un montón de estas vibras extrañas no que siempre están como en la mente si solamente son este protagonistas mujeres yo siempre he crido que el hecho de que yo no sea mujer hace que me fascine como quizá piensan el sexo opuesto entonces blame es una movie que andrés la actriz esta la actriz queen shepherd participa en esa movie este investigando su filmografía me di cuenta que ella con blame hacía no sólo también una actuación también hacía su debut como directora a los 21 años de edad entonces que ella trata de hacer con blame me recuerda mucho a la energía con no tanto el estilo pero mi referente inmediato es lo que trató de hacer ryan johnson con brick si se acuerdan aunque ryan johnson ya estaba en sus 30 cuando hizo esa movie trató de adaptar un género norteamericano un concepto muy específico a la experiencia adolescente no del high school entonces en blame creo que lo que queen trata de hacer es adaptar también es la vida de high school de dos de los estudiantes rivales pero trata de hacer una especie de adaptación de lo que es las brujas de salem no o de crucible de artur miller que de hecho bueno el punto después que llega a este actor que es chris mesina y bueno es actor en la película y es actor en vida real obviamente él llega a la escuela de ellas al high school de ellas a impartirles la clase de drama no que es como clase de actuación y cada año tienen que hacer una representación una obra la obra que él elige para que interpreten sus alumnos es de crucible no o las brujas de salem entonces tenemos a la chica extrovertida y a la chica introvertida no que es rara que todo el mundo le hace como un bullying le llaman psycho porque te dicen que hace unos años tuvo un incidente que la movie nunca te menciona qué incidente fue pero si te lo plantean como que es algo que sacudió a toda la escuela no y por otro lado tenemos a la cheerleader y la porrista la popular la que todos los chicos quieren con ella entonces las dos van en el mismo salón de clases este maestro llega a ponerles como esta obra y entonces el rol principal todo mundo todo mundo piensa que se lo van a asignar a la popular porque pues es la chica es la es la popular no es el clásico trope este o convención del género de adolescentes pero como ella es misteriosa llama la atención del 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 maestro y le asigna el papel de abigail a ella no que es la protagonista de la obra y también ella se llama abigail según o ella se presenta asignando como abigail incluso desde antes de que la movie comience incluso desde que antes de que le asignen la obra perdón entonces la otra se molesta pero los primeros días no pasa de que a whatever no me interesa pero como que empieza a acrecentarse la rivalidad como implantada por esta obra no entonces la principal la popular y sus amigos se llama nadie me parece no quiero estarle llamando ya la popular y si se llaman melisa perdón la actriz se llama nadie se llama melisa este con sus amigas cada vez se empieza a tratar de hacer como conspiraciones o descubrir por qué el maestro está teniendo como una obsesión con abigail y al mismo tiempo el maestro está curado porque la movie se va a las casas de los personajes no todos se quedan en escuela o sea sigues al maestro sigues a melisa y sigues a abigail abigail está chistoso porque es el personaje menos interesante a pesar de que es la semi protagonista yo sí creo que su sufre de esto de ser la directora como le pasa a ben affleck en live by night de que soy el protagonista pero también soy el actor entonces de pronto digo ben affleck es digamos ya un veterano en el craft pero creo que ella le falla un poquito en el darse a ella misma matices como personaje porque al mismo tiempo está preocupada por dirigir una movie a sus 20 años de edad no entonces yo creo que su personaje el personaje de galicia menos interesante la ventaja es que se maneja ella misma como misteriosa como seria tímida casi no habla entonces creo que se entiende pero el personaje de melisa se va a su casa y tiene problemas en su hogar con su padrastro es este clásico síntoma de que soy popular todos me quieren por fuera pero por dentro me siento vacía no y por otro lado está el padre el padre el maestro este que también va a su casa tiene una vida o sea tiene como una novia amante no sé qué es quizá hasta prometida no me acuerdo si lo mencionan o no es otro detalle la movie la compañía de eeuu entonces no tiene extras y no tiene subtítulos en español ni en nada no tiene puro audio en inglés este la distribuye sony junto a samuel goldwin eso es una mención este entonces él se va a su casa y es como infeliz él es como un actor quiso ser actor este pero terminó siendo un maestro frustrado la novia pareja amante no sé como que lo quiere empujar a que agarre un empleo serio que no vaya a ser maestro de teatro toda su vida y él como que lo piensa pero por otro lado y el hecho de que lo piensa y le dicen si tu hombre le molesta a su pareja pero al mismo tiempo él también se empieza como a obsesionar un poquito por la por abigail o sea la muchacha entonces ya empiezan a pasar estas situaciones como medio palo alto no esta película de james franco donde un maestro este y un adolescente y su alumna este empiezan a tener como esta extraña química no no más el maestro por un movimiento extraño se autoasigna el rol a él y dice no pues yo lo hago contigo yo lo he hecho ya muchas veces y esto le hace un poquito de ruido a melisa y a todo el salón de clases de cómo el maestro va a interpretar un rol en la obra y con ella pero y esto es importante porque se va desenvolviendo pues hace que se empiecen a esparcir los rumores de que empiezan a dibujarse estos signiles de la cacería de brujas se empiezan a expandir rumores en la escuela en el salón de que abigail quizás está teniendo algo que ver con el maestro y lo extraño es que abigail aunque no está pasando nada pero abigail si se empieza a obsesionar con el profe de manera personal va a su casa y sueña y por otro lado el maestro también se empieza a obsesionar con ella entonces aunque no está pasando nada realmente están actuando como si pasara no entonces para los ojos de los demás que de por sí ya están esparciendo rumores de que se está acostando con nosotros pues empiezan a trabajar como en diferentes niveles yo estoy como muy sorprendido por la movie porque a pesar de repito de situarse en una high school es una película de teenagers y tiene ciertas convenciones y tropes de personajes o sea la intro la introvertida siempre es igual o sea los mismos este tropos o convenciones que vemos en un mean girls los vemos aquí pero la diferencia es que en blame están como de algún modo tratando de adaptar lo como esta cacería de brujas que sucede en las escuelas no que puede suceder en muchas escuelas entonces yo sí creo que blame es un debut es una ópera prima muy ambiciosa este que por ejemplo a mí a veces me molesta y lo mencioné un poco en el review pasado de la prima donde de pronto los defectos no son defectos muchas veces hay a veces es fácil separar el arte del artista no siempre en la pintura muchas veces así hay excepciones pero en la pintura si te gusta un pintor toda su obra está vinculada por siempre al pintor y a su estilo de vida y a las cosas que le sabemos en la música si nos gusta un grupo o un músico específico todas sus composiciones todas sus pistas o sea todo está siempre vinculado a él y nos gusta no sólo por la obra que crea sino por la persona que está detrás no en el cine siempre de pronto se está este debate de si debemos separar al director de sus películas o no si evaluamos una cosa positiva no importa entonces por ejemplo yo siento que blame es un caso donde es muy difícil separar las dos cosas porque está suave esta idea de que la protagonista sea la directora que sea una chica que hace su ópera prima de una si se atreve como a construir cosas muy maduras y de pronto a veces siempre se habla como de fallas cuando digo no las fallas son parte del momento específico en el que la persona está en ese momento o sea tú no le vas a pedir a ningún director que dirija igual una movie en sus 20s como las dirige en sus 60s martin scorsese que pueden tenerlo como en este pedestal de los mejores directores norteamericanos de este siglo y del pasado pero su energía sus intereses todo ha cambiado desde que estaba en sus 20s de sus 30s y ahorita ya en sus 60s 70s o sea realmente es como un proceso y a veces es como que obsesionarse por fallos o por cosas que son diferentes a lo que estamos acostumbrados por el cinema insumo por dramas demasiado pulidos por ejemplo que también se aprecian o sea un drama bien manufacturado es interesante pero también es interesante cuando hay ciertas movies que surgen en un contexto muy específico lo entendemos o lo mejor no es necesario mucha gente diría no es necesario una movie es una movie hay que evaluarla por lo que es sí pero no siempre se puede hacer eso creo que no es necesario y por ejemplo si se pueden investigar este a queen shepherd en internet hay un montón de notas y se hizo se convirtió en la nota casi todos los encabezados que hablan de ella es una chica de 18 años menos que el proyecto lo empezó a trabajar desde cinco años antes de que se filmó de 18 años hizo una movie no sé qué y todo lo están manejando como con esa textura como ligeramente no explotativo porque no estás explotando nada pero pues como click baity no que le llaman de que guau pero yo sí creo que es interesante cuando personas o demasiado jóvenes o en ciertos contextos muy específicos te entregan algo y aunque se puede hablar de defectos que yo digo que no están mal y que se atrevieron como a hacer otras cosas que se brincan un poquito la norma no sea me gustó bastante y yo blame es del 17 pero su release al mundo es de 2018 entonces si tuviera que ir haciendo o ensamblando un top de lo que he visto en este 2018 blame definitivamente está ahí porque aprecio como su tiene algo es demasiado atmosférica es demasiado envolvente tiene como no es comedia no es drama es como thriller pero tampoco simplemente te está paseando como por la mente de personajes de un modo muy muy interesante entonces yo no sé cuándo voy a tener chance de verla o si algún día la van a este poder ver seguramente va a estar en netflix quizás o en dvd los invito a que los compren yo los compré en eeuu pero se les slipcover esta es ya la cajita blame entonces pues los invito a que lo chequen a mí me pueden seguir en twitter en instagram o en letterboxx aroba brijandes o diagonal brijandes en los tres de la misma dirección y pues esto ha sido todo por el episodio brijandes reviews de hoy que según yo había dicho que no iba a durar mucho pero creo que me es imposible no dejar de hablar así que pues esto ha sido todo a lo mejor si esparso los programas no tan seguidos no importa que duren un poquito más de lo que tenía en mente pero si nos vamos a estar viendo pronto ya sea aquí en esquina del cine o en algún otro lugar del mundo que te harán vibrar y a cada paso sientes temblar todo tu cuerpo de pronto todo